¡Suscríbete al canal! ¿De qué se trata la propuesta del Centro de Formación y Pensamiento Génera? Bueno, desde Génera intentamos construir un espacio en el cual jóvenes investigadores, periodistas, comunicadores sociales, docentes universitarios, también estudiantes, nos demos discusiones vinculadas con la producción de conocimiento, pero sobre todo con nuevos abordajes para pensar las problemáticas sociales actuales. Lo estamos impulsando fundamentalmente con ejes vinculados a la coyuntura, pensar la comunicación y las nuevas formas de la comunicación política hoy, pensar las consecuencias de la economía mundial hoy sobre las subjetividades y sobre la cotidianeidad de los trabajadores y las trabajadoras. Es decir, abordar problemas del capitalismo hoy en clave de pensar también nuevas categorías de pensamiento para pensar esos problemas. Perfecto. Nahuel, ¿por qué estos ejes y por qué están tratados y elegidos? Acá lo que nos contaba Marina en el libro Emergencias. Bien, uno de los hashtags de Génera es hacia un nuevo pensamiento crítico. ¿Qué quiere decir hacia un nuevo pensamiento crítico? Quiere decir justamente la idea de animarse a pensar de nuevo y pensar en perspectiva. O sea, sobre todo pensar qué valores, qué subjetividades, qué coordenadas tiene que tener en cuenta cualquier proyecto de transformación en las próximas décadas. En ese sentido, el libro es, por un lado, esto como si fuese la música, es como cuando una banda graba en vivo. O sea, son debates muy urgentes, muy situados en una aquí y una ahora. Es un libro que trata de dialogar entre la academia, el periodismo y el activismo. Y un poco, digo, lo que trata de buscar son estas temáticas que mencionaba antes Marina, que para nosotros y nosotras es fundamental el rol que podamos tener porque justamente son en los tiempos donde hay más crisis, más ajustes y más neoliberalismo, donde más tenemos que reflexionar. No desde un lugar contemplativo, sino porque esas reflexiones son las que después se convierten en acciones. Porque muchas veces después en la vorágine, cuando hay etapas de oleadas, de ofensivas populares, muchas veces después algunos de los déficits que se tienen son por no haber pensado cómo construir nuevas categorías de pensamiento que nos permitan de alguna manera abordar algunos fenómenos por fuera de muchas veces de la lógica que nos propone el pensamiento dominante que todos los tenemos naturalizados y naturalizadas desde que nacemos. Según esta lógica y según las emergencias y las urgencias a las que ustedes están mencionando, que las vemos y están retratadas hoy en esta realidad, ¿cuáles serían los principales desafíos que se plantean a la hora de enfrentar esta problemática? Yo creo que estamos viviendo una situación muy curiosa en el país, que es que a veces uno encuentra unidades básicas semivacías y sin embargo calles desbordadas. Entonces la pregunta es ¿quiénes desbordan esas calles? Bueno, hay nuevos emergentes. El feminismo sin duda, lo que nosotros también denominamos trabajadores y trabajadoras de la economía popular, es decir, el rol de los movimientos sociales que es muy distinto al de los 90, estos son movimientos sociales que tienen un pie en la calle pero también un pie en las urnas, o sea que quieren ser alternativa política. Entonces nos parece que de alguna manera es fundamental que comprender a sus nuevos emergentes, pero no comprenderlos para que sean parte activa de cualquier proceso de cambio. No se trata de incorporar algunas reivindicaciones de la agenda del feminismo, sino se trata de feminizar la política, no se trata de hacer algunas políticas sociales, sino de que esos sujetos que son emergentes sean parte central de cualquier proceso de cambio de los próximos años. Sí, además justamente por eso elegimos los ejes que elegimos para el libro. Pensar, por un lado, la acción política en sus nuevos desafíos, que implica nuevas subjetividades políticas, nuevas formas de pensar el vínculo entre la política como activismo y la política pública, nuevos escenarios en los cuales la acción política se desarrolla, subjetividades que es desde otro lugar pensar el mismo problema pero como un problema de época, cuáles son las nuevas subjetividades de esta época en el Estado, en la calle, en la acción política, como decía Nahuel, los nuevos emergentes, y por otro lado el debate del Estado. Es decir, hay un nuevo Estado, hay nuevas discusiones respecto de los desafíos que el Estado implica, que no son las mismas discusiones que en los 80, que en los 90, que en los 60 y ni siquiera que en el año 2000. Es decir, en el 2018 estamos discutiendo con un Estado, con otro vínculo con, por ejemplo, el capital transnacional, con otro vínculo con la sociedad civil. Es decir, los tres ejes nos permiten abordar los mismos problemas desde una diversidad de disciplinas, además, porque la diversidad de autores que nos aportaron un artículo también nos permiten pensar desde la perspectiva de la justicia, del feminismo, de la geopolítica, de la psicología, una serie muy amplia de disciplinas desde las cuales se piensan esos tres ámbitos de práctica, de práctica política, de práctica ideológica. Tenemos la realidad, el análisis de la realidad. Ustedes son docentes también y hablamos de intervenir desde lo político y lo social. ¿Cómo articulamos lo académico por ahí con lo político y lo social? ¿Cómo lo llevamos a eso? ¿Cómo lo llevamos, como decíamos recién, a las unidades básicas, que las veíamos vacías? ¿Cómo articulamos eso? En primer lugar, nosotros tendemos a creer que no hay, por un lado, intelectuales que reflexionan y por el otro lado, actores sociales o un activismo que acciona. Nos parece que si hay algo que hemos aprendido, tanto los activistas como los que nos dedicamos a la producción y al debate de ideas, es que de alguna manera no hay práctica sin reflexión teórica. Entonces, cuando pensamos que hay nuevos emergentes es porque hay nuevas prácticas que se repiensan y que plantean nuevos problemas y en los cuales, si nosotros vemos ahí que es lo que decía Nahuel recién, hay periodistas, hay gente que está vinculada a la academia y a la producción y hay un activismo que atraviesa, que vive la calle y que vive estos nuevos emergentes. Para nosotros no son ámbitos separados. Pensar las nuevas politicidades y las nuevas subjetividades en la calle implica necesariamente transitar esos procesos. Sí, y sumando a lo que decía Marina, nosotros y nosotras tratamos justamente de... Es más interesante cuando uno piensa los fenómenos no solo en tiempos electorales. Nosotros ponemos muchas veces el ejemplo, a veces un gobierno, una coalición de gobierno puede triunfar electoralmente pero no necesariamente triunfar culturalmente, ¿no? Por ejemplo, acá mismo triunfó electoralmente sin duda, pero por ejemplo, en los derechos humanos todavía seguimos teniendo una sociedad que tiene un valor muy positivo y el dos por uno no pasó, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿por qué no pasa? Porque hace poco en el congreso de Claxo, hablando del rol de la academia, Linera decía, una de las claves es la lucha por el sentido común, ¿no? Cuando uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó? Que muchos sectores que capaz que ascendieron por algunas políticas públicas que hicieron gobiernos progresistas, o en algunos casos como el de Bolivia, también gobiernos que se plantean anticapitalistas, sin embargo adoptaron el viejo sentido común conservador de las élites, ¿no? Y una de las respuestas es que si hay distribución de la riqueza sin politización, o sea, si no construimos una revolución cultural, es decir, cambiamos las formas de ver el mundo, probablemente uno termina adoptando aquello mismo que critiquen. Entonces nosotros apostamos mucho a que aborrecemos la idea de pensar en ciclos, porque la idea de ciclos propone una academia que se retira del protagonismo, del cáncer político. Nosotros decimos, bueno, hay una región en disputa, ¿no? O sea, hay movimientos sociales, hay organizaciones políticas, ganó López Obrador en México, en Brasil, con el principal líder proscripto, igual sacó 44% a edad, es decir, bueno, estamos en disputa, y entonces si queremos pensar la segunda oleada, una segunda oleada de procesos populares, es estas discusiones, es cómo conectamos con estas nuevas formas de percibirse, auto-percibirse, porque si no, muchas veces esos elementos se los terminamos regalando a las nuevas derechas. La idea de cómo uno se realiza en este capitalismo actual, la idea del microempendurismo, la autorrealización en realidad como auto-explotación, entonces un proyecto que se proponga transformar también tiene que dar la disputa en el campo de las subjetividades. Perfecto. ¿Quiénes serían estos nuevos emergentes, estos nuevos actores que aparecen en la actualidad? Bueno, hay dos que son, si se quiere, los que tienen mayor visibilidad y los que hemos identificado muchos actores y los nombramos porque aparecemos en la calle, las mujeres, lesbianas, trabas, trans, el feminismo como movimiento que creció, tuvo un estallido muy importante y se convirtió en un movimiento de masas y que de alguna manera adquirió protagonismo en la escena política en Argentina y en el mundo y que cada vez tiene, de alguna manera, más planteos políticos, es decir, que dejan de estar en el orden de lo considerado de la vida privada con este impetu de feminismo de lo personal es político y ocupar la escena pública de una manera inédita. El otro actor es, por supuesto, los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, además como un actor social y político que pone en discusión muchas cosas. El rol del caracterizado como sujeto histórico por muchas de las izquierdas, digamos, cuál es el rol de esos trabajadores y trabajadoras, cómo se vinculan con la noción histórica de patrón, cómo se vinculan con el Estado, si resolver el problema del trabajo implica políticas sociales o implica directamente pensar otro Estado y pensarlo desde la política económica. Y también en el libro aparecen otros debates que no tienen que ver solamente con estos actores que de alguna manera ocuparon, digamos, el espacio público con niveles de movilización históricos en Argentina, sino también repensar la noción de actores y de sectores. O sea, repensar esta idea tradicional de la política en la cual los sujetos fundamentales son los trabajadores tradicionales de la fábrica y que el resto son sectores con intereses particulares y empezar a pensar que hay muchos intereses percibidos como particulares que en realidad están confrontando directamente con el capital transnacional, directamente con modos de apropiación que tiene de nuestra vida, digamos, el capitalismo hoy. Entonces, por ejemplo, encontramos luchas ambientales que son percibidas como luchas sectoriales cuando en realidad son formas muy específicas de disputa con el modo en el que el capitalismo saquea hoy a las comunidades y que es un planteo que hacemos en el capítulo que escribimos con Nahuel, que el programa mínimo del ambientalismo o el programa mínimo del feminismo o incluso los planteos más básicos de satisfacción de los servicios públicos de los habitantes de una ciudad no es compatible ni con este modelo de Estado ni con este modelo de capitalismo. Entonces, tenemos que dejar de pensar que hay sectores con intereses particulares y empezar a pensar en la dimensión universal o totalizadora de las luchas que percibimos como aisladas. Un poco también planteamos eso. Sí, porque nosotros también ahí lo que tratamos de ver es decir, sí, hasta incluso si uno lo pusiera en clave electoral, digo, el voto cada vez es más cultural y es menos económico. Uno vota por deseos, vota, digo, incluso vota por otros factores. Entonces, inevitablemente, en sociedades como las actuales del siglo XXI, digo, eso tiene que ser un marco. Creemos que hay temas que hay que pensarlos ahora, por ejemplo, cómo se piensan nuevas formas de democracia. O sea, cómo, digo, a los procesos destituyentes que nos propuso los sectores de derecha en el siglo XXI, porque América Latina sufrió por lo menos cuatro golpes de Estados institucionales de nuevo tipo, cómo le ponemos nuevos procesos constituyentes. Entonces, y eso también supone redefinir la democracia representativa y la democracia participativa. Y eso tiene que tener... Porque después cuando uno quiere transformarse y tiene todo el ropaje de la vieja estructura jurídica que está pensada para que uno no transforme, entonces, a tu pregunta es decir, ¿qué cosas las tenemos que hacer ahora? No es después. Es, tienen que empezar a hacer ahora. Es decir, hay que analizar el rol de la justicia, no la podemos analizar con las mismas categorías del siglo XX. ¿Por qué ha cambiado? Porque el poder judicial en el siglo XX tendría a ser un poder cómplice de las dictaduras y hoy el poder judicial puede ser con una ONG, con un medio de comunicación, etc. Muchas veces puede ser el principal operador de un proceso destituyente de gobiernos y también de proyectos que muchas veces, como ha pasado en el caso del Movimiento Sin Tierra en Brasil o como ha pasado incluso en el caso de Chiapas, que atacan a movimientos sociales y societales. Es decir, no es solo un problema de índole gubernamental o de índole institucional. Es decir, también son agentes que operan porque forman parte de una nueva doctrina de seguridad nacional. Entonces, estas cosas que uno a veces las plantea así, tenemos que tener la capacidad de construir y sobre todo después de construir un nuevo horizonte político. A ver, esto son plataformas teóricas para que sean plataformas políticas, para volver a enamorar. Y para volver a enamorar hay que conectar con los valores que son propios también de una determinada época y de una determinada década. Nosotros y nosotras insistimos mucho en esa idea. Es decir, hay valores que no se puede pensar que porque un ciudadano a pie legítimamente quiere progresar, aun en que en términos de eso no solo nos pueda sonar un poco individualista, renunciar a esa idea y pensar que esa persona es un egoísta. Probablemente en una sociedad de consumo esa persona quiera progresar y no solo materialmente, sino también tenga deseos que van más allá de una aspiración material. Entonces, será desafío de los nuevos proyectos populares mostrar que es en esos proyectos donde ese individuo se puede realizar mucho más en comunidad que en otros proyectos. Y ahí me parece que es donde uno saca la discusión solamente en un sentido de economía o de modelo económico, que por supuesto sigue siendo fundamental, y también lo dota de una nueva fuerza, una nueva energía para enfrentar también a una derecha que se ha actualizado en ese sentido, en sus relatos. No es lo mismo esta derecha que la que era hace 30 años. Perfecto. Bueno, gracias por haber venido. ¿Dónde podemos conseguir el libro? ¿Dónde seguimos aprendiendo de estas luchas que son transversales, como bien decían? Bueno, el libro se puede conseguir en la librería Hernández, en toda la cadena de librerías Antígonas. En la mayoría de las librerías está, pero en caso de que no lo consigan, también en el Centro Cultural de la Cooperación. Pueden mandar un mail a generacfp.gmail o también pueden escribir a Editorial SICUS, que lo envían sin cargo a domicilio.